El libro que cito constantemente es un libro cuyo título es bonito, Das Wesen des Christentums, la esencia del cristianismo. Después hizo otro libro que, como ven, el tema es curioso, porque empieza por el cristianismo. Bueno, Feuerbach, con todo lo que dirá, asómbrense, es católico. Bueno, fue bautizado católico. De católico ya no tiene nada más. Después del bautismo no dio un paso en la religión oficial. Por dentro Dios sabe qué pasos dio. Pero es católico, fue bautizado católico. Por eso empieza con la crítica del cristianismo, la esencia del cristianismo. Un poco más tarde, cuando vio que se vendía muy bien el libro, dio un paso más y escribió otro libro, más pequeño y menos importante, porque repite el primero, que es el título casi igual, Das Wesen des Religions. Bueno, la esencia de la religión, no ya del cristianismo, sino de la religión. La religión es la... Esto tiene importancia, primera conciencia del hombre. Esto es la religión. Pero indirecta. Bueno, pongamos pues que esta conciencia es indirecta, como también diremos enseguida. La religión precede a la filosofía. Parece que debería ser al revés, ¿verdad? Esto lo meditaremos enseguida. No debería ser que primero somos filósofos y pensamos, y al final, a fuerza de pensar, decimos que Dios existe. Mucha gente lo pregunta así. No me convencería a usted de que Dios existe. O sea, no hay una filosofía que usted me pueda explicar para que yo llegue a creer que Dios existe. Y Freud y Bach dije, ¿es al revés? La religión precede toda filosofía. Primero se cree, después se piensa. No al revés. No al revés. Esto lo veremos también. Bien, tanto en la historia de la humanidad, la religión precede a la filosofía, tanto en la historia de la humanidad, cuanto en la historia del individuo. Por tanto, estamos hablando ahora de nosotros mismos. La religión es la esencia, luego la religión, otra vez, es la esencia de la humanidad. Por tanto, es lo primero. Y esta esencia, aquí hay que poner una palabrita, no la tomen mal, enseguida, infantil. Leamos, pues, el párrafo entero y empezamos a partir de él. Ahí está toda la esencia del cristianismo de Feuerbach. La religión es la primera conciencia del hombre. El hombre apenas tiene conciencia a los tres años o a los siete, depende de cómo entendamos conciencia. La primera conciencia que tiene el hombre es religión. Habremos de preguntarnos, entonces, ¿qué es para él religión? Pero de todas formas es importante. Lo primero que el hombre percibe apenas abre los ojos a la vida es la religión. Así que la primera conciencia del hombre es la religión. Y esta religión precede a toda filosofía. Primero creen los hombres, aun los que creen que no creen. Esto da igual. Es que creer que no se cree es creer. Ya tenemos dicho, y lo veremos este año en Nietzsche, el ateísmo es una forma de religión y a veces una forma de las más religiosas de la religión, el ateísmo. Por eso, la religión precede toda filosofía. Es decir, que todo hombre, aunque no llegara a pensar, siempre ha tenido religión. La religión precede la filosofía. Es anterior al pensamiento. Primero se cree, después se piensa. Y repito, mucha gente va por ese camino. Ya diremos después qué piensa Feuerbach y qué hay que pensar de esta idea. Mucha gente cree que si la convencieras de que Dios existe, creería. Entonces, la filosofía precede a la religión según esta gente. Y Feuerbach dice, no, no, la religión precede a la filosofía. Los que creen de verdad, primero creen y después piensan. Hay que aceptar primero a Dios, después se justifica y se piensa. Pero tú creo que es un niño que empieza a explicarle filosóficamente verdades hasta que le conduces a Dios. Feuerbach dice, le estás engañando. Desde la filosofía no se llega a la religión. Es al revés. Esto es contra Hegel. Es desde la religión que se llega a la filosofía. Lo cual quiere decir, y esto sí que es importante, que si es verdad que lo esencial, lo elemental, lo primero es creer y después filosofar, Feuerbach nos hará dar un paso y ustedes seguramente no esperan. Si desde la filosofía no se llega a la religión porque no hay camino, sino que el camino es al revés. es que desde la religión se llega a la filosofía. Esto quiere decir que los filósofos, los que piensan, han superado la religión. La religión es anterior al pensamiento. Los que creen es que no han pensado todavía. No parecía así, ¿verdad? Así que si algunos de ustedes creen, ya saben lo que pasa, que todavía no han pensado. Es del etéreo. Uy, y verán, este es el aperitivo. Así piensa Feuerbach y está convencido además. Y además es un brillante alumno de Hegel. Lo que pasa es que le pone al revés. Hegel decía todo lo contrario. Hegel es un gran creyente. La religión precede a la filosofía. Y segundo, porque la religión es la esencia de lo humano. Apenas se da lo humano, se da la religión, porque la esencia. No hay humano sin religión. Otra vez la alabanza que viene ahí, menos mal. Ya que apenas aparece un hombre, ya viene con la religión dentro. Lo sabrá más tarde, pero viene con la religión dentro. Es la esencia de lo humano. Lo que pasa es que es la esencia infantil de lo humano. Es decir, todo humano cuando es infante tiene religión. Consecuencia, todo humano que tiene religión es infante. ¿Qué cosas más gordas se nos dicen? Pero repito que para la antropología esto es precioso. Jamás nadie se había atrevido a meterse por estos caminos llenos de peligros y llenos de bandidos. Te la pegas en cualquier esquina por este camino. Pero es curioso porque ha hecho una crítica terrible de la religión que quizá es la personal de muchos de nosotros. Y esta sí que hay que quitarla. Esta sí que hay que quitarla. Es verdad que hay mucha religión que es puramente infantil. Mucha. Tan infantil que cuando alguien oye hablar de religión de una forma un poco crítica se arruga, se encoge y dice a mí que no me vean yo quiero la fe del carbonero y la fe de mi infantil. Esta religión precede al pensamiento. Mira si va bien Feuerbach. Es que él quería lo que quisiera pero hizo un tremendo servicio a la antropología porque ahora sabemos los que deseamos creer que esta fe está continuamente expuesta a cualquier temporal. A cualquier temporal. Señor yo creo pero fortalece mi fe. Esto es el cristiano. Este es el hombre que cree. Una fe que cualquier viento se la puede llevar así es de humana y de infantil si se quiere. La fe como un infante que lo deja solo y se muere a los dos días. No aguanta la vida un infante desprovisto de tutela. Bueno pues nuestra fe es infantil por una parte esto es verdad y debemos retenerlo pero en segundo lugar es que muchas veces desgraciadamente es infantil y no resiste el pensamiento. Tú estarías dispuesto ante ti mismo hace falta poner tribunal a poner tu fe sobre esta mesa y a disecarla o a diseccionarla y verle qué entrañas tiene o dice no, no yo la fe mía no la quiero destapar demasiado no sea que se me muera entre las manos infantil. Así que primer pensamiento de Feuerbach la fe precede el pensamiento la religión precede la filosofía la religión es inicial todo humano viene con una religión lo que pasa es que es infantil cuando el hombre ha superado la etapa de la infancia esta religión no funciona preguntamos pues entonces la religión en la humanidad es una etapa infantil de la humanidad vendrá un día en que el hombre superará tan bien tan lejos ya su infancia que ya no tendrá religión o no la necesitará estamos hoy en un momento en que justamente los hombres fuertes los poderosos los sabios los investigadores ya no tienen fe justamente de tanto que saben entonces es verdad que la filosofía es posterior a la religión y cuanta más filosofía tengas menos religión tienes y que cuanta más religión tienes menos filosofía tienes es decir la religión es un estado infantil de la humanidad propio de los que no piensan porque los que piensan poco a poco superan la religión así que tenemos ya una tarea urgente delante de nosotros empezar a pensar vamos a desear ¿terao? o o o o Gracias por ver el video